No Quisiera Escapar Entre ser vanas que jamás me han brindado el placer de estar alentando mi vida No me puedo callar, el deseo de despertar y saber que otro cuerpo más ha dormido en mi cama Y ahora vuelvo a sanar, este fuego de adentro ya, no pretendo quemarle así Sin saciarme las ganas, necesito vibrar, necesito sentir, necesito gritar y entregarme a morir Quiero perderme entre unas manos que acaricien al subir cada parte de mí Necesito llenar, revolcarme y decir que aún quiero más Ando buscando quien supiera mi locura compartir Necesito encontrar quien me sepa matar esta sanción dentro de mí Ya no quiero rodar, entre ser vanas que jamás me han brindado el placer de estar alentando mi vida No me puedo callar, el deseo de despertar y saber que otro cuerpo más ha dormido en mi cama Y ahora voy a sacar este fuego de adentro ya No pretendo quemarme así, sin saciarme las ganas Un amor como el mío que me haga entender que se acaba este frío porque tengo su piel Esta pasión me está creciendo y la espera se hace cruel Necesito vibrar, necesito sentir, necesito gritar y entregarme a morir Quiero perderme entre unas manos que acaricien al subir cada parte de mí Necesito llenar, revolcarme y decir que aún quiero más Ando buscando quien supiera mi locura compartir Necesito vibrar, necesito sentir, necesito sentir Necesito vibrar, necesito sentir y entregarme a morir Quiero perderme entre unas manos que acaricien al subir cada parte de mí Necesito vibrar, necesito sentir y entregarme a morir Necesito encontrar quien más sepa mostrar estas esencias dentro de mí Necesito vibrar, necesito sentir y entregarme a morir Esta pasión me está creciendo y la espera se hace cruel Necesito vibrar, necesito sentir y entregarme a morir No me puedo callar, el deseo de despertar cerquitita de ti Necesito vibrar, necesito sentir y entregarme a morir A la puerta de mí, necesito llenar, provocarme y gritar Te quiero a ti